Estamos presentando el informativo ARB Navidad. TV Omega, Escenario y el informativo ARB están con la alegría de los niños en estas Navidades y Nuevo Año. Os saludan los niños. ¡Feliz Navidad! 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 La Navidad es alegría. Reconciencia. Navidad es felicidad. Navidad es paz. ¡Feliz Navidad, profesor Valle de hoy! El rey de los niños en este año. Julio César Palmacera, Marcial Cález Paternina, Jel Capa, el programa de Escenario y el informativo ARB. Les deseo a todos los sabonenses ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los reciben con cariño, los pastores de Belén, vienen a adorar al niño, la Virgen y San José, los reciben con cariño. ¡Feliz Navidad! 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 La esperanza de un pueblo renace con la llegada de un nuevo año. La esperanza de un pueblo renace con la llegada de un pueblo renace con la llegada de un pueblo renace con la llegada de un nuevo año. Año nuevo, vida nueva, con salud y con tu felicidad. Entre pitos y marracas, entre música y sonrisas, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres sobre el cielo nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, con salud y con tu felicidad. Pónganse bien, reconcilios, de mucho amor y con tu felicidad. ¡Viva el cielo! Entre pitos y marracas, entre música y sonrisas, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar! 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 ¡Vamos todos a cantar!